De Puertas al Campo, con Carlos Espatolero. Y continuamos el programa, nuestro programa de este domingo, de este día 5 de agosto, contándoles también que, desde el pasado día 1 de agosto, Cooperativas Agroalimentarias se adhería al Código de Comunicación Comercial del Vino. Estrapevisto también su adhesión a todas las bodegas y cooperativas asociadas. ¿En qué consiste este Código Comercial de Comunicación Comercial del Vino? Se lo vamos a preguntar a Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España. Señor Villafranca, buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. ¿En qué consiste este Código Promovido por el Sector del Vino a través de la UIB, de la Organización Interpersonal del Vino de España, señor Villafranca? Bien, pues yo creo que lo que viene es a trasladar lo que tiene que ser la responsabilidad de todo el sector del vino a la hora de comunicar ante nuestros consumidores y adaptarnos a los tiempos que corren. Hay que ser conscientes de que la sociedad nos va demandando de que tenemos que tener esa prevención para el consumo responsable del alcohol. El alcohol y el vino lleva parte de alcohol, pues hay que tomarlo con moderación. Tiene que ser uno adulto, tiene que tener más de 18 años, tiene que saber los riesgos que conlleva cuando tiene que conducir. En definitiva, nada diferente de lo que todos los días escuchamos como recomendaciones ante un consumo responsable, en este caso, pues del vino. Desde la interprofesión se ha desarrollado este Código de Comunicación para que de forma voluntaria todas las empresas del sector puedan adherirse. Nosotros, como cooperativas, evidentemente formamos parte de este entramado de productores y comercializadores de vino, y a partir de ahí lo hemos formalizado como organización, la suscripción a este Código de Comunicación y al mismo tiempo la recomendación para que nuestras cooperativas se adhieran de forma voluntaria. Claro, ustedes quieren seguir transmitiendo las características y cualidades de los productos, diferencias, variedades, procesos de elaboración, pero siempre que la gente tenga claro transmitir la idea de un consumo de disfrute y de degustación, consumir con moderación. Efectivamente, el vino hay que buscar ese momento, esa situación agradable que nos permite recordar momentos que vas viviendo en tu vida y momentos y situaciones de relaz, de ocio, de disfrute. A partir de ahí, ese es el objetivo, no lleva para nada a otro objetivo. Y nosotros, de forma voluntaria, al adherirnos a este Código, tenemos que cumplir con una serie de condiciones que están perfectamente reguladas y que nos sometemos voluntariamente a que Eurocontrol, que es la organización que responde de la publicidad y la comunicación, pues nos va a supervisar y evidentemente tenemos que cumplir. Para que la gente del sector lo tenga claro, afecta a vinos tranquilos, espumosos, de licor, aromatizados, equivalentes sin alcohol o con contenido alcohólico reducido a otros productos de la vid, pero no se va a aplicar ni al mosto ni al zumo de uva. Efectivamente, únicamente, bueno, es que eso no es vino, es zumo y mosto. Todo lo demás, todo lo que lleve la palabra vino, incluido el vino sin alcohol, que somos innovadores en este aspecto porque no queremos llamar a confusión, pues a los jóvenes ni a nuestros potenciales consumidores, sino que tenemos que informar con la suficiente responsabilidad, pues evidentemente está dentro de este código. Qué importante el conocer y comprender la cultura del vino, señor Villafranca. Yo creo que tenemos que adaptarnos a los tiempos, tenemos una tradición importante, tenemos un potencial, tenemos detrás de nosotros muchas familias que desde el campo, desde la viña, pues a las distintas tareas, hasta poder poner una botella en la mesa de un consumidor del mundo, de España, evidentemente, pero también del mundo, y yo creo que no podemos quedarnos atrás, tenemos que ser pioneros, y en este aspecto yo creo que hemos dado un paso importante en la interprofesión a la hora de recomendar este código de buenas prácticas de comunicación y que evidentemente nos va a ayudar para que la sociedad nos valore con una forma de un sector totalmente responsable y un sector adaptado al momento actual. Código Comercial que entraba en vigor el pasado miércoles, día 1 de agosto, Cooperativas Agroalimentarias se adhería al Código de Comunicación Comercial del Vino y recomendaba también su adhesión a todas sus bodegas cooperativas asociadas. Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, gracias por estar aquí con nosotros en Depuertas del Campo, en Aragón Radio, y buenos días. Buenos días, muchas gracias Carlos y buen verano. Igualmente.